señoras y señores muy buena tarde hoy es domingo 6 de febrero del año 2022 darío salazar de portal y revista siglo 21 medio ganador de la beca de estímulos de la orquesta filarmónica de bogotá con la serie mujeres músicas de la orquesta filarmónica de bogotá hoy nos acompaña sandra duque con ella vamos a conversar sobre su vida en torno a la música y su actividad como fogotista se diría sandra muy buena tarde cómo estás muy bien y felicitaciones que rico que hayas ganado con este proyecto tan bonito que además nos involucra a las mujeres filarmónicas sí señora vamos a hacer esta pequeña intro acá que nos lo han enviado para que lo mostremos precisamente la que da muestra de la orquesta filarmónica y a la cual invitamos a todos para que escuchen sus conciertos y se hagan parte de esa programación tan especial que día a día porque igualmente hay guardados grabados en la historia de la orquesta filarmónica muchísimo mucho mucha música y mucha producción sandra duque empecemos por el fagot que hemos puesto precisamente el título a esta conversación que es un fagot y que es un contrafagot el más raro bueno pues el fagot es un instrumento que pertenece a la familia de las maderas voy a mostrárselos aquí lo tengo claro que sí sí señora para que lo conozcan es un instrumento rarísimos a gente es muy poca la gente que conoce el fagot y bueno mucho menos el contrafagot me excuso el contrafagot no lo tengo en casa por motivos de logística de ensayos conciertos pues entonces es grande es pesado sólo tenía medio día para tenerlo en casa entonces no por cuestiones de transporte está en este momento y con el auditorio donde tenemos que ensayar mañana es de los que bebiendo el fagot es un instrumento de madera está hecho de madera con llaves metálicas que más o menos en el siglo 18 fue que el este pagot pues gracias a la familia heckel se perfeccionó y ahora existen muchas muchas clases de pagos o sea este mismo esquema pero con llaves que le facilitan al músico un trino una nota para que técnicamente pueda ser más fácil pero la constitución básica del fagot es esta parte de abajo que es una culata que se une con este codo este codo uno de los dos tubos aquí sube el primer tubo segundo tubo y cada uno de esos tubos se une a dos partes del cuerpo del fagot que se pueden separar voy a mostrárselas para que tengan un poquito más claridad y sepan pues que el fagot hay que armarlo no yo no puedo andar con él por todos lados en el bus pues el contrafagot si el contrafagot no es imposible desarmarlo sólo se le hace mantenimiento pues de llaves de zapatillas etcétera entonces por eso es que es muy difícil la logística y la cargada del contrafagot del contra sí entonces está la culata esta culata tiene este pedacito de madera que se le llama caballete o pajarillo y es donde se apoya la mano derecha para tener acceso a todas las llaves y las torres y y los huecos pues que hacen parte del fagot se introduce el primer cuerpo que es más pequeño luego el segundo siempre todo esto tiene que ser con mucho cuidado porque al principio no siempre termina golpeando mucho el fagot es un instrumento a veces que tiende a ser un tiende a ser muy torpe con él entonces hay que tener mucho cuidado y la campana que se pone al final del cuerpo más grande de éste y extrañamente pareciera que el instrumento sonará por la campana y no sabes que por la campana sólo suena una nota que es el si bemol está el tú del que es netamente metálico y el tú del lo metes en un huequito que tiene el cuerpo más pequeño del fagot voy a ponerle nuevamente el forrito pues como esa parte debajo de la culata y ahí entra esta que es la caña con la que los fagotistas pues básicamente producimos el sonido en el fagot esta caña para nosotros es como una artesanía es una obra de arte porque porque es que esto es lo que hace que tu instrumento suene que los pianos suenen pianos entonces la caña tiene que tener menos madera para que las notas agudas suenen mucho más fuerte entonces la caña tiene que tener más madera es es una artesanía es y es un poco una lotería porque tú haces 20 cañas y de las 20 a veces solamente te funcionan dos las otras se dañaron la madera no funcionó raspándola porque tiene que ser con con cuchillo por eso es que te digo que es algo tan delicado es una es una es un arte tienes que empezar con el cuchillo si tienes demasiada madera en la en la lengüeta la lengüeta es este pedazo y esta es una doble lengüeta el clarinete funciona con una sola lengüeta es como la tablita que pones a la boquilla el fagot como el oe tiene lengüeta doble se construyen igual de un bambú especial al que hay que hacerle un tratamiento pues importantísimo y de ahí salen el amarre bueno todo ya un proceso un proceso muy dispendioso muy bonito pero que a veces es demasiado agradecido por lo que te decía construyes 20 cañas y sólo dos te funcionan por eso la rompiste con el cuchillo jalándole la alambre entonces rompiste la madera pues porque es que mira mira la no sé si el cansa ver un poco ahí pues es demasiado demasiado que o sea es de un espesor muy 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 pequeño súper delgado entonces puede romperse fácil es el fagot entonces tiene aproximadamente 23 llaves básicas todos los dedos funcionan con el fagot en algunos instrumentos por ejemplo estos dedos pulgares sostienen el instrumento en los en las cuerdas por ejemplo en el clarinete pero para nosotros por ejemplo los pulgares son dedos súper importantes porque cada uno maneja cinco seis siete llaves entonces todo el tiempo estamos con ellos pues en función de muchas muchas llaves en el fagot el contrafagot tiene una caracterización diferente o eso es un poco más grueso más grande lo que te decía no se puede desarmar el túnel es más grande las cañas son más grandes es más dispendioso necesita mucho más aire que el fagot y baja una octava más que el fagot que justamente nació por eso porque siglo que sería siglo 15 más o menos siglo 15 siglo 16 entonces se vieron en la necesidad de construir instrumentos o empezar a modificar instrumentos que tuvieran un registro más bajo y ahí fue donde empezaron a experimentar y entonces él con el dulcín el no sé qué el otro instrumento la mandó para 50 mil experimentos hasta que construyeron el fagot que en el siglo 17 entró a ser parte de las orquestas pues como sinfónicas en el mundo de ahí para adelante al fagot se le decía el payaso de la orquesta porque siempre tenía cosas como pam 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 pero a partir del siglo 18 entonces claro los compositores empezaron a interesarse a interesarse más en el sonido tan bonito del fagot porque es que además tiene un sonido súper lindo y empezaron entonces a escribir solos para el fagot entonces nacen estos solos que además nos ponen a sufrir a los fagotistas como el bolero de rabel el solo de la consagración de la primavera la fantástica de dios el solo de la cuarta de tchaikovsky que a propósito los invito para que nos acompañen la semana entrante porque va a ser esta sinfonía va a ser parte de nuestro repertorio la semana entrante estaremos en el julio mario santo domingo el domingo a las tres de la tarde el viernes en una iglesia no recuerdo cuál es pero pues atentos a la página de la orquesta porque va a ser un repertorio maravilloso vamos a estar con el lago de los cisnes la suite y con la cuarta sinfonía de tchaikovsky además maravilloso porque van y escuchan el solo del fagot que es absolutamente hermoso entonces ese es el fagot me extendí pero es que me encanta hablar de él no pues claro además ya sabiendo que el bolero de rabel por ejemplo los que han nombrado esas piezas esas composiciones tan especiales tienen el fagot y cómo te enamoraste por decirlo así por qué el fagot fue lo que escogiste en la música viendo tanto otro instrumento es bueno es una historia larga termina empecé a estudiar música en el colegio yo soy normalista en manizales estudié en la normal de manizales y por la tarde entonces el colegio nos ofrecía una una escuela básica de música empecé a estudiar música pero cuando terminé el colegio yo no estaba tan segura y entré a estudiar agronomía estudié agronomía un año pero no 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 era o sea yo estaba me enseñaban a fertilizar papayos pero yo pensaba y me acordaba de mis clases de música y yo no esto no es lo mío definitivamente la agronomía no era le conté a mi mamá que además entró en trance en pánico porque ella pensó que yo iba a vivir entonces de de tocar en los buses en los bares y angustió mucho me dijo cómo vas a hacer eso los músicos no tienen cómo vivir de su profesión sufrió pero a ella le debo justamente que me hubiera apoyado y finalmente no sé en el interior de su corazón y de su cuarto una noche dijo que el que tenía que hacer que lo que tenía que hacer era apoyarme efectivamente me ayudó me presenté a la universidad de caldas en manizales empecé a estudiar flauta traversa porque en manizales bueno siendo una ciudad tan pequeña pues no existían todos los los instrumentos no tenía acceso solamente algunos que ofrecía la universidad en el 94 93 94 nació batuta entonces batuta lo que hizo fue llevar a las orquestas de las ciudades pequeñas los instrumentos con talleristas itinerantes los instrumentos que faltaban para crear orquestas sinfónicas de un formato completo entonces allí llegó para nosotros el el oe el fagot el profesor de corno batuta nos completó todos esos maestros que no eran pues permanentes como te decía eran itinerantes pero ahí entonces yo quería tocar en la orquesta de la universidad de caldas pero el director me dijo mira son demasiados flautistas empieza a estudiar fagot y yo te garantizo que en dos meses si estás suiciosa estás sentada en la orquesta tocando fagot entonces entré en ese conflicto pues porque mi profesor de flauta me dijo no pero pues cómo vas a estudiar fagot empecé así como medio escondida a tocar fagot terminé tocando fagot terminé igual graduándome en la universidad de caldas como flautista y empecé a tocar fagot como dos años antes de ese grado entonces cada vez me fui enamorando más del fagot ese sonido de la diferencia de de lo rústico que es porque para mí sigue siendo un instrumento como rústico es es pesado es pero es hermoso entonces terminé la universidad y el profesor que tenía en aquella época de batuta que que iba acá más o menos dos meses a dictarnos clase me dijo mira tú estás en el momento en el que si no tomas la decisión para el próximo año ya va a ser muy difícil que hagas una carrera como fagotista él me consiguió una cita una clase con el maestro de la nacional que fue pues el maestro de todos los excelentes fagotistas en colombia el maestro sigfried miklin que desafortunadamente murió hace un par de años vine tomé una clase con el maestro y él conmigo no más entonces pues tomé esa decisión difícil dejar la ciudad buscar empezar a buscar trabajo en la orquesta sinfónica juvenil de colombia me ofreció trabajo llegué ahí a ellos también les debo como ese ese chance de pues darme el sustento económico para yo poder llegar a bogotá a estudiar música entonces llegué a dictar clases en la juvenil empecé a estudiar fagot en el conservatorio de la universidad nacional allá obtuvo en mi grado meritorio con el maestro miklin fui además su última alumna y bueno ahí empiezan los concursos las dinámicas de las audiciones que son tan difíciles están tan tenaces donde uno se juega la vida como instrumentista para para poder hacer parte de una agrupación profesional en colombia que además pues no son pocas entonces terminé tanto todos estos concursos pasé por la banda distrital que ya no existe además tristeza por la banda nacional fui supernumeraria de la sinfónica de colombia la antigua y bueno pues en el 2000 fue el concurso de fagot contra fagot de la fila armónica y bueno desde el primero agosto del 2000 estoy en la orquesta estuve luego en buenos aires haciendo un curso de perfeccionamiento en contra fagot con andrea merenson excelente fagotista y contrafagotista de la fila armónica de buenos aires y después hice un ppc de un professional performance certificate en lean university en la florida con un excelente maestro también tuve muchos más maestros pues a lo largo de este tiempo y bueno acá estamos en la fila armónica estudiando todo el tiempo porque esto no se puede soltar somos como los deportistas y dejamos ellos de entrenar y nosotros de practicar va terminando nuestra carrera musical vea pues qué bonita historia y también contada porque ahí sí como dicen caldense de manizales que además es una ciudad y una región del parque de los nevados bellísima resúmenos manizales cómo es para ti o sea si alguien te pregunta manizales cómo es sin conocerlo qué le dices ay es la ciudad más hermosa de este país manizales es hermosa es cálida es una ciudad súper cálida es una ciudad limpia es extraño decirlo pero yo siento que ya todos somos como dueños del pedacito de tierra que nos tocó del del pedacito por donde caminamos entonces tú ves a la gente y no te estoy diciendo mentiras la gente ve papeles en la que se recoge los papeles y los bota o sea hasta la gente un poco bueno es muy triste hablar de la indigencia pero hasta los indigentes son como me puedes dar una monedita no 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 te preocupes no para la próxima vez no muchas gracias y te desean los buenos días te desean las buenas noches la gente siempre te saluda está cordial eso que tú dices a los nevados el clima es perfecto caminamos un poquito y estamos en un lugar caliente caminamos otro poquito y estamos entonces en páramo los paisajes son hermosos dicen que tiene los unos de los mejores atardeceres de de colombia en un lugar que se llama chip porque además venden unas oleas maravillosas y bueno no tiene muchísimos sitios turísticos es una ciudad que además se caracteriza por tener una cultura cultura o sea como la palabra cultura de el festival de piano hay festival de teatro hay festival de pequeños festivales de orquestas bueno están las ferias que de alguna u otra manera pues llevan un montón de proyectos culturales artistas internacionales la el festival del tango el festival de la salsa entonces eso además la hace una ciudad muy interesante para visitar porque casi en todos los meses del año siempre encuentras un espectáculo artístico un evento cultural que haga pues que quieras hacer parte de él entonces es un lugar maravilloso es una ciudad hermosa se come delicioso tiene sitios de jazz tiene sitios de rock tiene lugares bonitos tiene músicos impresionantes es una maravillosa escuela de música entonces ves músicos por todos lados no eso es un lugar hermoso es una ciudad muy bonita además yo quisiera volver a a manizales que bueno y cuando te levantas allá por la mañana y ves ese nevado allá al frente que piensas que es hermoso además yo he tenido la oportunidad por ejemplo de visitar lugares que son muy cercanos al nevado estos famosos glamping de ahora y las casas pues que los pedacitos que construyen entonces justo el año pasado visité uno que no no es es una cosa indescriptible porque tú efectivamente te levantas y ves ese nevado ahí esa imponencia el clima el frío es impresionante pero pero no es que no se compensa con con lo hermoso que es tener eso al frente pues de tus ojos eso es un es una cosa maravillosa es hermoso es vida es levantarte y tener una emoción un impulso necesito ahí un motorcito súper lindo para seguir el día qué bueno qué bueno el registro que nos hace de esa bellísima ciudad indudablemente de esa región y de esa calidez humana de todas sus gentes y como las describes en términos de su digámoslo así de su cultura ciudadana que también es parte de la solidaridad que siempre hemos sentido de los caldenses en todo momento y en todo espacio estamos con sandra duque fagotista de la orquesta filarmónica de bogotá en esta beca que hace parte de la de los estímulos que viene haciendo la orquesta filarmónica precisamente para promover y desde la perspectiva de género que las mujeres hagan parte de esta de este gran ejercicio de hacer de la música parte de lo que somos en uno de los objetivos precisamente que tenemos es 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 mostrar las voces de mujeres en este caso ya estuvimos con paola ávila hoy estamos con sandra sandra duque sí señora sandra duque sandra cuéntanos por favor bueno este programa se llama converso porque traemos siempre un verso un poema tienes algún poeta algún verso que nos quieras compartir o el pago es importante me encanta porque es que mi papá era poeta era porque murió en mil novecientos ochenta entonces dame un minuto me paro y traigo su libro y voy a abrir el libro en algún momento para leerte lo que salga en ese libro que te parece de acuerdo de acuerdo bueno sí señora estamos con sandra duque de la orquesta filarmónica va a traernos un poema para compartir precisamente de su padre que era poeta cómo llamaba él gustavo duque franco gustavo duque franco gustavo duque franco un hombre absolutamente maravilloso es impresionante este libro además fue una compilación que hizo un gran amigo de él carlos enrique ruiz en manizales porque eran poemas el libro se llama por todos los caminos mi silencio tu llanto y eran poemas entonces que él le escribía a mi mamá y carlos enrique y otro equipo pues muy cercano a mi papá lo que hicieron fue hablar obviamente con mi mamá con su permiso con su venia con todo ella le entregó los poemas y hicieron parte entonces de este libro que salió después de la muerte de él voy a abrir aquí a lo loco algo que dice amor octubre mes tuyo a ti desde muy cerca octubre porque mi mamá cumpleaños en octubre entonces dice vuela de ardientes ansias consumida a impulsos del amor que la devora en torno de la luz fascinadora la mariposa que su riesgo olvida sus fulgores contempla embebecida y en ellos baña el ala tembladora y entre las llamas cuyo brillo adora allá mísero fin su frágil vida así en tu derredor yo todo el día girando hoy de tu veldad sediento y si las luces de tus ojos miro ansiosa se estremece el alma mía y deslumbrado y loco y sin aliento me ardo en tus ojos y de amor expiro qué lindo te pido de una a una copia así sea un pdf para tenerlo gracias qué bonito seguramente al final vamos a compartir otro he traído uno que se llama palabras para julia jose agustín goiti solo y por alguna extraña coincidencia que a veces las palabras tienen pues voy a darle curso que dice a ti tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable hija mía es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego te sentirás acorralada te sentirás te sentirás perdida o sola tal vez querrás no haber nacido yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto que es un asunto desgraciado entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso la vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor un hombre solo una mujer así tomados de uno en uno son como polvo no son nada pero yo cuando te hablo a ti cuando te escribo estas palabras pienso también en otra gente tu destino está en los demás tu futuro es tu propia vida tu dignidad es la de todos otros esperan que resistas que les ayude que les ayude tu alegría tu canción entre sus canciones entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso nunca te entregues ni te apartes junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo la vida es bella tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor tendrás amigos pero lo demás por lo demás no hay elección y este mundo tal como es será todo tu patrimonio perdóname no sé decirte nada más pero tú comprendes que yo aún estoy en el camino y siempre siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso wow que linda y que bonito que nos has traído ese poema de tu padre Sandra y sabes una cosa estabas leyendo y yo siento que he escuchado esas frases en algunas canciones sabes si han hecho parte realmente de canciones cierto si señora si claro y probablemente la poesía y la música siempre han estado ahí para hacernos sentir y vibrar has tenido la oportunidad de poner algún poema de tu papá de tu padre en tu música no 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 sabes que no pero me has dado una idea bueno que bien que bien porque sobre todo con ese fagot que espero que lo podamos escuchar un poquito porque siendo tan complejo vamos a ver que suena ahorita que bueno bueno hablemos un poco de cómo fue llegar a la orquesta filarmónica de Bogotá cómo es la vida allí cómo cómo es un día de de trabajo con las compañeras y compañeros cómo es ese corre corre detrás de bambalinas por decirlo así ay bueno pues un corre corre que cambió con la con la pandemia pero voy a voy a hablarte pues como del como del tiempo normal no pues mi llegada fue como te decía ahora pues a través de concurso es es a la orquesta generalmente generalmente pues en a las grandes orquestas en el mundo se entra es mediante un concurso de de méritos o sea realmente entra quien tenga como la capacidad musical después de haber pasado por un filtro que es unos requisitos de documentos después grabar un video con alguna de las obras representativas del repertorio de cada instrumento en este caso pues fue el fagot después se pasa por una primera ronda que es con el jurado atrás de un telón es súper interesante porque los concursantes o sea el jurado no sabe quién está tocando al otro lado de ese telón y entonces te dividen con números un sorteo con un sorteo se determina qué concursante eres concursante 1 concursante 2 y pasas y generalmente esa primera ronda se hace pues con el concierto más importante que tenemos los fagotistas pues más importante porque es como el más representativo que es el concierto para fagot de Mozart entonces con este concierto siempre se hacen generalmente las primeras rondas de todos los concursos en las orquestas del mundo primer segundo movimiento con cadencias y tú no puedes hablar tú no puedes toser tú no puedes hacer un ruido que pueda de pronto mostrarle al jurado quién eres bueno porque digamos que el jurado generalmente conoce los músicos del del país por lo menos de la ciudad entonces después de esa primera ronda el jurado delibera con unos puntajes y se determina si se pasan en mi caso pues porque la orquesta tiene unos unos cargos diferentes el mío es de Tuti entonces si los 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 fagotistas que hayan tocado sobre 88 pues pasan a esa segunda ronda pasamos a esa segunda ronda en esa segunda ronda ya no hay telón se cae el telón y ves tú al ramillete de jurados que además es una situación súper intimidante porque está el director el director musical pues de la orquesta está el concertino están los jefes de las maderas a veces invitan jurados internacionales entonces tú tú estás ahí para frente a ocho músicos que van a escucharte y a medirte el aceite a saber quién eres tú musicalmente y esa segunda ronda es con solos de orquesta ya tocas los solos de orquesta y bueno también pasa lo mismo se delibera y obviamente pues el ganador es quien tenga obtenga el puntaje el mayor puntaje entonces pues así fue mi concurso un nivel de estrés que uno no se imagina es impresionante porque es que además literalmente tú te estás jugando en ese momento una parte de tu vida muy importante además estás queriendo cumplir un sueño porque yo creo que todos los músicos que estudiamos instrumentos de carácter sinfónico en este país pues soñamos con estar en la orquesta filarmónica de Bogotá o en la orquesta sinfónica nacional de Colombia entonces claro estás como estás mandándote todo porque tienes que tienes que hacerlo estás jugándote la vida entonces gané ese concurso fue una cosa increíble o sea tú no sabes lo que eso se siente porque es que la orquesta es como no sé describirlo es como una magia o sea tú me decías ahora como es un día a día yo entro a la orquesta y como que se me ilumina solo entrar y ver el escenario las sillas el atrilero poniendo las carpetas con la música sentir que cada semana es un repertorio diferente es un compositor diferente es una sensación diferente porque es que tú sientes una cosa tocando un Mozart pero sientes otra tocando un Beethoven y si además uno es juicioso y se lee un poco la historia de cada obra pues entonces toda esa magia que ese compositor escribió en esa partitura eso es lo que tiene que ver reflejado en el escenario entonces además contamos con esta suerte de tener directores diferentes cada semana y a cada director es increíble tenemos cinco directores y los cinco pueden dirigir la misma sinfonía y con cada uno la sinfonía suena completamente diferente porque ellos le imprimen además ese carácter personal que se refleja desde lo que dicen desde lo que le exigen a cada músico lo que le piden a cada músico hasta lo que lo que lo que besen ellos cuando mueven sus manos o cuando gesticulan ha sido por ejemplo difícil ahora que algunos no se quitan el tapabocas porque es que ver al director es ver además esa expresión facial que hace parte de lo que suena en el escenario entonces hemos tenido esos conflictos como solo le vemos esto no pero o sea es difícil esta pandemia además ha sido una locura para todos inclusive para nosotros ahorita te cuento un poco lo que fue eso lo que fue enfrentarse a esto que tú y yo nos estamos enfrentando pero grabando tú solo desde tu casa ahorita te cuento eso pero entonces un día normal es como levantarse obviamente a calentar un poco el instrumento a hacer todo eso que hacen los deportistas que como te decía ahora siempre estamos muy comparados con ellos en un ámbito completamente diferente pero tenemos que calentar y ese calentamiento incluye entonces sonidos largos porque para nosotros es importante fortalecer los músculos labiales porque si no pues imagínate el aire si yo pongo la caña y no tengo fuerza pues todo el aire se me va por los lados y la nota empieza a temblar entonces empezamos con un calentamiento que es como de notas largas para establecer un sonido escalas y arpegios que son la técnica pues del instrumento es como lo que te mantiene en talla escalas arpegios terceras bueno es básico es calentar 30 40 minutos las cosas básicas antes de irte al ensayo empieza el ensayo nosotros tenemos ensayos con en diferentes escenarios de la ciudad bueno ahora menos mal hago la cuña aquí que estamos logrando construir un escenario por fin después de 55 años para la orquesta filarmónica de Bogotá que es es bueno porque ya dentro de poco vamos a tener con un espacio pues para nosotros y entonces llegamos a los lugares de ensayo cada músico también en su sitio empieza un poco a tocar el pedacito del pasaje todos cada semana tenemos cosas diferentes a las 9 y media se para el concertino afina la orquesta y ya el director genera una mecánica completamente diferente para cada ensayo entonces determina si hace parciales si pasa las obras completas bueno es una historia diferente cada día salimos a la una y en la tarde lo que cada músico tiene que hacer es sentarse con su instrumento a desenredar todos esos hilitos finitos que tiene la música y que justamente el director los pide para el día siguiente entonces es esa mecánica con ciertos viernes en la noche sábados a las 4 de la tarde era nuestro horario habitual en el León de Greif ahora por pandemia pues fue imposible lograrlo tú sabes que la cultura fue una de las cosas que más se restringió en este momento entonces estamos ahora justamente esta es nuestra primera semana de temporada estamos regresando además a lugares que a mí me encantan y que nos llevan mucho a la comunidad que son las iglesias es difícil sabes que las acústicas de las iglesias son complicadas musicalmente pero también ahí está la magia del director cómo juegas con los tiempos y con los matices para que en la iglesia puedas encontrar una sonoridad que el público entienda entonces estamos regresando nuevamente con conciertos en las iglesias en diferentes partes de la ciudad y el concierto y siempre hay un concierto en un escenario en uno de los escenarios pues que además nos están permitiendo la entrada porque no todos los teatros están abiertos para conciertos entonces estamos rodando entre el ensueño que es el nuevo teatro que hay en Ciudad Bolívar hermoso súper lindo con una acústica muy buena para la orquesta el Julio Mario Santo Domingo o sea estamos atravesando la ciudad cada semana llevando música a todos los estratos de Bogotá el León de Greif está en remodelación no podemos el Jorge Eliezer Gaitán el Lateo tampoco hemos vuelto a la Tadeo entonces estamos y con subsidio ahora también hace parte pues como de nuestros lugares para tocar ese es como el día a día el domingo por ejemplo ahora en la mañana yo tuve que estar estudiando toda la mañana porque lo que te decía esta semana tenemos cuarta de Tchaikovsky tuvimos concierto anoche entonces nosotros no podemos tener el concierto el sábado descansar el domingo y como llegamos el lunes entonces este este trajín con el instrumento es diario todos los días incluidos sábados y domingos porque ahora por ejemplo yo termino esto y sé que tengo que sentarme otra vez a estudiar por lo menos una hora más para mañana llegar afiladitos porque nos toca llegar afiladitos además esta semana tenemos un director que es muy exigente un súper director Emil Tabaco es un súper director pero es de estos directores que son impresionantes que en algún momento te pueden decir toque sola y eso es una eso es eso es como decirte párate a bailar no o sea la vida de orquesta es un estrés y lo que te decía ahora es una magia diferente cada día pero ese es más o menos como el ámbito pero todo el tiempo tienes que estar tocando tienes que estar tocando porque porque es lo que hace que tú no pierdas el ritmo los dedos empiezan a sentirse torpes si tú dejas una semana de tocar ya es gravísimo para volver a coger el instrumento el labio se cae entonces otra vez ya no puedes tocar más de media hora porque ya la fortaleza se pierde entonces es un continuo entrenamiento tal como los deportistas de alto rendimiento si no lo haces un día al día siguiente vas a tener que trabajar un poquito más para recuperar lo que no hiciste el día anterior esa es la mecánica de nuestra orquesta cada semana cosas diferentes música diferente que eso también es maravilloso obras de todos los estilos hemos tocado cosas contemporáneas que además hacen que la música el instrumento que escarban el instrumento todos esos efectos que no están implícitos por ejemplo en el repertorio clásico entonces el el compositor moderno quiere que tú hagas multifónicos que es emitir dos sonidos en el fagón entonces hay que estudiar a veces tanto tantas cosas diferentes a lo normal de solo las posiciones que cada día es algo diferente sin perder obviamente esa habitualidad de la técnica que es lo que va a mantenerte siempre con la capacidad de estar tocando la orquesta bien a un nivel que se necesita pues no te puedes dar el lujo de bajar el nivel para nada aburrido y siempre sorprendente ¿no? impresionante los solistas llegar encontrar solistas que vienen de tocar en una orquesta de Alemania y que aterrizan en Bogotá y están contigo ahí en el escenario músicos impresionantes de esos que tú o sea uno cree que como músico no se sorprende fácil de escuchar pues a otros a otros instrumentistas pero efectivamente a veces vienen músicos y directores que que nos dejan con la boca abierta que son esta experiencia pues tan enriquecedora que tú te acuestas terminas un concierto además mamado porque es que un concierto no es solamente la destreza física de estar una hora y media tocando todo el tiempo una sinfonía sino la más pesada que para mí es esa concentración que tienes que tener tú porque yo no me puedo dar el lujo de estar tocando una sinfonía y estar pensando ay que iría a almorzar hoy o que estará pasando en el partido o la no sé no porque es que puede llegar un momento y efectivamente a veces pasa que uno pierde el hilo y entonces como ay 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 ¿dónde voy? ¿dónde voy? porque muchas cosas a veces se vuelven mecánicas para tocar o sea estudias tanto la música de la semana siguiente la miras tanto la tocas tanto que a veces sin que lo sepas tú te sabes de memoria muchos de los pasajes que estás tocando y es en esos momentos donde uno corre ese riesgo de poder deslizar un poquito el cerebro la atención la mente y no se puede porque entonces ahí vienen los errores que son difíciles y que te los cobra el público te los cobras tú mismo porque es que cometer un error en un solo en una entrada donde no es eso puede que mucha gente no lo note pero eso para ti es llegar a tu casa y encerrarte y decir no ¿qué es esto tan horrible? uno queda creo que todos los músicos quedamos muy deprimidos cuando cometemos algún error en algún concierto siempre va a pasar algo siempre mira esa perfección no existe creo que en ninguna parte del mundo y para mí también es parte de la música o sea las pifias de Armstrong con su trompeta eran absolutamente maravillosas sus desafinaciones eran parte de la música que lo hizo un ícono del jazz con la música clásica pues es más diferente porque es más transparente con el repertorio sinfónico a veces es más complicado entonces claro es más exigente porque cometiste a veces un error y nos pasa a todos no muy seguido porque pues no podemos darnos ese lujo pero cuando pasa es un estrés y uno no quiere comer uno se deprime uno siente que todos los compañeros están ahí encima porque a pesar de que todos nos acompañamos mucho hay un solo del primer corno entonces en una de estas sinfonías tan importantes de Tchaikovsky entonces todos estamos ahí como con esa buena vibra porque es que si él triunfa triunfamos todos si a él le sale bien nos sale bien a todos o sea aquí tú no te puedes dar el lujo de pensar como en muchas partes uy ojalá se equivoque uy se va a equivocar no porque es que eres somos nosotros como orquesta los que tenemos que sonar bien y a veces no se especifica ay se equivocó el segundo fago no uy que le pasó a la orquesta uy pero los metales uy pero las maderas sonaron entonces somos un equipo que estamos todo el tiempo como en esa continua búsqueda de hacer siempre lo mejor posible entonces creo que me despide de lo que está maravilloso todo lo que nos hablas qué rico qué bueno es eso entonces sí es una magia es una magia diferente cada semana nosotros vivimos una experiencia buenísima así como también hay directores que llegan y no pegan o sea hay químicas que chocan y si llega un director que choca con la orquesta a sí mismo suena eso todo se refleja en el instrumento todo 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 entonces empieza a sonar todo como disperso uno se vuelve como que no entiende lo que el director a veces quiere decir y efectivamente pasa pues no es muy común pero pero eventualmente llega un director que es agresivo con los músicos o que de pronto pide cosas que pues que que no son fáciles de lograr entonces o se molestan bueno vemos de todo tú lo decías es una maravilla diferente cada semana unas semanas mejores que otras además cada músico lo vive diferente porque puede que una semana siempre o sea nunca hay una semana fácil para la orquesta filarmónica de Bogotá nunca puede que haya una semana fácil para mí porque hay una obra que no sea tan complicada que tenga un poquito menos de facilidad y que y que no me estrese tanto para hacer el montaje y tocarla pero esa misma obra que para mí no es tan complicada tiene un solo para el corno inglés que lo derrumba y hace que deje que esté un mes sin comer pensando en el solo que viene para el para la nuevo mundo por ejemplo ves entonces cada semana la orquesta interactúa con o sea cada semana entre todos estamos apoyándonos de una manera diferente esta semana le toca al concertino mandarse un solo de esos que tú tienes que estar así con la mejor vibra la semana siguiente le toca el primer trombón el bolero de Ravel es el hablando de volviendo a él entonces es el solo por ejemplo de concurso del fagot del trombón entonces o sea toda la semana es una cosa diferente es una historia diferente un apoyo diferente una magia diferente la orquesta es maravillosa todos somos una familia obvio pues hay días en los que uno llega más nervioso que otro es que es una una historia diferente cada día pero es una historia maravillosa los los intermedios son buenísimos porque tú desde el corrillo que está hablando desde uy pero es que el director no pero es eso lo no sé qué hasta el que está entonces ahí sí en ese momento dispersando su cabeza pensando en en las cañas donde las voy a comprar bueno no la orquesta es una familia maravillosa es una familia absolutamente encantada todos los músicos lo máximo somos 30 mujeres en este momento vea pues 30 no 30 porque es una pregunta que creo que sabía que me ibas a hacer hablando del tema somos 97 músicos incluido el director asistente en este momento tenemos 4 vacantes que si nos están viendo o verán después violinistas trombonistas fagotistas justamente estamos buscando un compañero una compañera de fila entonces en este momento somos 93 músicos 30 mujeres pues felicitaciones y qué orgullo como colombiano saber que una colombiana manizalita fagotista que además esa complejidad de instrumento que nos ha mostrado que hemos sentido también a través de todo este transcurrir de cómo se vibra por decirlo así en la vida la orquesta es una familia y tu familia qué dice cuando llegas o ensayas cómo es esa vida en familia ya privada con el fagot y con la música pues bueno pues lastimosamente pues para lograr este sueño mío de estar en la orquesta de ser fagotista contra fagotista pues tuve que dejar mi ciudad manizales entonces mi mamá después se trasladó a Pereira pues se fue detrás de sus nietos entonces yo vivo acá en Bogotá sola pero pero cuando ella viene o cuando vienen mis sobrinos a visitarme mis hermanas o en vacaciones cuando llevo el instrumento pues es otra historia o sea ellas pasaron mi familia pasó de la duda porque yo siento que muchos padres cuando sus hijos le dicen que van a estudiar música o que van a ser cantantes o que van a ser bailarines o en general cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito cultural entonces yo siento que estresa a los padres porque siempre la concepción es esa pero cómo vas a vivir de la música o sea de la música no se vive y efectivamente es difícil es difícil la filarmónica ha abierto muchos espacios ahora con sus agrupciones nuevas le ha dado a los jóvenes un montón de oportunidades que terminan convirtiéndose en un saltarín para que ellos se vayan a otras partes del mundo y puedan hacer estudios y muchas veces obtener trabajos afuera que ha pasado con algunos músicos muchachos de los que han estado en la orquesta entonces mi familia es en este momento yo creo que la más feliz de ver el lugar en el que estoy de llegar y sentir que ensayo porque entonces el ensayo hace parte ya de la vida familiar o sea indiscutiblemente ellas tuvieron que acostumbrarse al ruido entre comillas de algo sonando repitiendo porque es que tú no te sientas a estudiar solamente y pasas la hora de arriba abajo hay pasajes donde tienes que quedarte a veces hasta 15 minutos dele y dele y el metrónomo en 60 en 65 en 70 y hay que llegar hasta 150 entonces el mismo pasaje se repite cada vez hasta más cada vez más veloz pero me devuelvo entonces ya a veces termina uno de tocar y siente por allá que quien está en su casa cuando estoy con mi familia está tarareando el pedacito que uno ya que uno o sea ya es tanta la mecánica a mí por ejemplo me pasa con los vecinos entonces ellos bajan y dicen ay esta semana te está tocando mucho más pesado ay esta semana estás tocando una melodía más bonita ay oye pero está la gente se da cuenta y hay yo he topado me he topado siempre con buenos vecinos con mi familia pues que obvio no se estresa pero pero hay a veces vecinos muy difíciles entonces terminas tú escuchando que la policía está llegando a la puerta porque es que y yo entiendo también hay de instrumentos a instrumentos una trompeta sonando pues de dos de la tarde a ocho de la noche con lapsos pequeños pues porque aunque ellos insonorizan y toda la cosa y le ponen sordina pues hay ciertos instrumentos que tienen un sonido más 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 penetrante que otros el pícolo pero el fagot tiene un sonido tan cálido que donde yo llego a tocar fagot siempre encuentro que la gente se compagina muy bien con el estudio que yo hago nunca he tenido un conflicto con eso y mi familia pues en este momento feliz feliz de ver lo que hago feliz que bien nombraste metrómono que es el metrómono metrónomo el metrónomo no para ti que te marca el tiempo es el que hace por ejemplo mira hay la mayoría de las obras la mayoría y algunas sinfonías o ya hay estipulado que ciertos movimientos cuando encuentras alegro que el alegro es entre 90 y 115 en ese metrónomo entonces con ese metrónomo tú vas aumentando la velocidad hasta lograr por ejemplo lo que el compositor quiere entonces el compositor quiere por ejemplo Tchaikovsky quiere que su cuarto movimiento la semana entrante sea una velocidad que estos dedos ni se ven eso le salen llamas porque es demasiado rápido lo que él quiere pero para lograr esa velocidad que te digo 150 en el metrónomo digamos que vas a poderlo después comparar con el reloj el reloj es 60 cada segundo es el número del metrónomo que corresponde a 60 entonces 120 es el doble de ese segundero que va rodando o sea como pan, 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 pan y con base en ese tiempo que el metrónomo te va marcando tú vas tocando pues obviamente las notas que están escritas la negra que dura un tiempo bueno ya entramos a la parte gramatical pero el metrónomo te mide el tiempo para que tú vayas desde para poder lograr las obras más rápidas los movimientos más rápidos pues tienes que empezar desde lo más lento porque los dedos tienen que que entender tienen que apropiarse de esa memoria muscular que no la logras haciéndolo todo muy rápido sino que tiene que empezar desde muy lento para que los dedos se acostumbren y vayan y tú le puedas entonces ir subiendo un puntico al metrónomo eso va subiendo de a un puntico le va subiendo al metrónomo de a un puntico a veces puedes aumentarle hasta cuatro punticos pero entonces el metrónomo te marca el tiempo para que tú tengas una estabilidad y sea mucho más fácil llegar a ensamblar por ejemplo con los demás porque entonces el metrónomo te ayuda a tú tener ese ritmo eso que te decía una estabilidad que las corcheas suenen taca 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 las semicorcheas taca 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 y tú entiendes que tengan que ser en ese tiempo porque todo tiene que sonar igual no puede sonar en algunos movimientos digamos estás solo entonces tú puedes hacer una cosa que se llama rubato entonces como estás tocando solo pues puedes de ese taca taca hacer como taca taca como jugar con la melodía con ese chiquitico con el ritmo sin salirte pues completamente de lo que de lo que los compositores buscan o pretende con una obra musical pero entonces el metrónomo es eso es el que hace que tú permanezcas en tiempo y a la par con ese metrónomo está el afinador que el afinador en la orquesta es difícil sentir que todos vamos a tocar cuatro cuarentas es la nota perfecta así cuando tú tocas perfecto ese afinador pum llega un puntico verde pero si estás un poquito alto empieza a ponerse rojo pastelado y si estás bajito pastelado y empieza ahí el sufrimiento del músico y tú entonces uno tiene que estudiar con afinador también para entender un poco el concepto de sus instrumentos a pesar de que estos instrumentos son temperados los instrumentos se dividen en no temperados por ejemplo como los violines que ellos tienen ellos sí que tienen que tener esa memoria para saber dónde mandan el dedo porque no hay como en los instrumentos temperados llaves o como en el piano teclas que tú sepas que generan una nota específica entonces con el afinador tú entiendes y alcanzas a buscar que todo el registro sobre todo de tu instrumento esté en una muy buena afinación porque a pesar de que cada vez van construyendo instrumentos con una perfección técnica pues mucho más alta todavía hay falencias que hacen que la afinación la tengas que tener en la cabeza y trabajes además es que cuando yo me siento a tocar en la orquesta la toco un acorde entonces yo a veces soy la base del acorde pero cuando soy la tercera del acorde o la quinta cuando tengo en ese edificio una construcción diferente dependiendo de esa construcción tengo que bajar ese pitico rojo o subir ese pedacito rojo para lograr que un acorde que un acorde es que varias notas suenan al tiempo y construyen la armonía los acordes van construyendo la armonía y la armonía y los acordes se construyen con notas diferentes tocadas por varios instrumentos entonces el acorde de do tiene do mi sol yo toco el do entonces el clarinete toca el mi el otro toca el sol el do es la base yo soy la mejor dicho esto es un juego esto es un dominó impresionante un tetris una yengas y la música está llena de eso es una matemática pura que dependiendo de como la vayas armando va creando ese modelo de lo que cada compositor busca que suene entonces el afinador y el metrónomo son herramientas importantísimas para el músico porque uno te estabiliza en el tiempo otro te estabiliza en la afinación pero finalmente tú tienes que hacerlos a un lado cuando tocas con una agrupación o eres parte de un grupo de cámara porque ya empieza una afinación que tiene que ser en conjunto pero ellos dos indiscutiblemente son herramientas para tu trabajo que bien que bueno vean aprendemos siempre en estas en estos conversos tantas cosas y nos abres tantas puertas Sandra con esa experiencia y con la pedagogía porque nos contabas que habías estudiado también ¿enseñas Favol? no enseñé sí enseñé en Manizales además pues de ser normalista que es una labor completamente diferente que o sea el colegio yo que estudié mis dos hermanas yo tengo dos hermanas pero yo solo o sea ellas estudiaban en otro colegio y yo estudiaba en la normal y la educación fue completamente diferente yo veía materias por ejemplo que en los colegios normales los normalistas vemos materias que nos enseñan a enfrentar niños o un público o sea habíamos materias muy diferentes pero eso me ayudó a estudiar la licenciatura también en música llegué acá a Bogotá a trabajar justamente en la Sinfónica Juvenil dictando clases de teoría de gramática clases de fagot pero con el tiempo no porque es que también toda esta música que nosotros tenemos que estar montando continuamente en la orquesta pues implica el tiempo de la práctica el estudio además siento que formar un instrumentista un músico es una labor muy difícil de muchísima responsabilidad como cualquier labor pedagógica de nuestros maestros o sea es que tienen en sus manos la responsabilidad de hacer personas de construir un conocimiento entonces lo hice lo hice mucho tiempo y en iniciación también de fagot pero pues por toda la música de la orquesta hay una época en que tuve un cuarteto de fagotes entonces ya tenía que tocar estudiar la música de la orquesta la música del cuarteto de fagotes que es otra mecánica completamente diferente que además suena buenísimo los cuatro fagotes juntos porque el fagot tiene una característica muy chévere y es que puede manejar registros muy altos y pasa por una tesitura muy grande y puede manejar registros muy bajos entonces un cuarteto de fagotes puede manejar puede jugar con toda la extensión del instrumento para generar voces y bueno música fue muy bueno haber tocado en ese cuarteto porque fue otra experiencia pero entonces eso me alejó un poco de la parte pedagógica pues porque necesitaba estudiar más el instrumento para responder con todos los repertorios que tenía que tocar entonces no la pedagogía la dejé y no puedo ya vamos a ir avanzando en este converso para ir cerrando Sandra quisiera que por favor le comentaras a las mujeres a las niñas que quieren estudiar música o que ven en la música una opción o desde tu experiencia la importancia de la música ya como estudio como carrera y motivarla desde esa experiencia tan bonita que has tenido quisiera desde tus palabras por favor pues lo primero es que es que no le tengan miedo a esta carrera porque efectivamente siento que a veces como mujeres además bueno hemos avanzado 50 mil años luces sentirnos más seguras y más poderosas o sea realmente hemos salido un poco de donde nosotras mismas nos metimos nosotras mismas porque a veces yo siento que no es que a uno le hagan sino que uno deja que le hagan entonces nosotras mismas a veces nos encasillamos como en esa en ese miedo en esa en esa vaina de sentir es que la música es un mundo masculino no la música está llena además ahora de más mujeres han surgido un montón de mujeres directoras además que que han abierto las puertas como a ese contexto por ahí también podemos entrar o sea no hay profesiones que tengan un límite de género y la música además nosotras que sentimos además a veces diferente que ustedes no es que sientan mal o sintamos mejor que ustedes nos sentimos diferente entonces esta música la música lo que te da es como justamente te abre esa puerta para que para que uno sea como es yo siempre he pensado que uno toca como es el instrumento le suena a uno como uno es por dentro entonces por eso es que el fagot mi fagot yo se lo presto a un compañero y le suena completamente diferente y podemos tocar con la misma caña que obviamente no se debe hacer porque esto es como un cepillo de dientes pero es como el ejemplo yo le presto mi fagot lo termino de tocar yo y se lo paso intacto a él y a él le suena completamente diferente entonces entonces entren a este mundo o sea quienes quieran realmente estudiar música porque porque está lleno de esa magia que va a sacar de nosotras lo mejor que nos va a llevar a poder expresar a través de un instrumento lo que sentimos que que nos va a llevar a a una riqueza emocional espiritual que que no se logra pues en en algunas otras profesiones la música tiene una magia diferente un camino diferente un desarrollo diferente siento que es un lugar donde definitivamente podemos expresar lo que realmente somos entonces no le tengan miedo no le tengan miedo que que aquí todos somos iguales aquí todos somos iguales y bienvenidas pues todas las que quieran coger un instrumento musical porque va a ser va a terminar siendo una extensión de ellas una un poema que van a poder decir cada vez que toquen el instrumento entonces adelante que además les va a desarrollar otra parte del cerebro que es importantísimo las va a poner que bueno que bien de los objetivos que precisamente tenemos en este proyecto y en esta beca es ayudar a descubrir como a través de la de las notas se impacta en la experiencia estética y acústica de Poyente ¿cómo fue esa experiencia en Argentina? Nana cuéntanos brevemente esa experiencia estudiando allá en Buenos Aires ahí fue tan chévere fue no además es que Buenos Aires es una ciudad tan hermosa tan no tan tan diferente tan bonita pero fue primero pues bueno la 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 alegría de poder tocar con una fagotista contra fagotista que yo había escuchado pues con con el tiempo atrás y que y que tocaba también que además fue una de las grandes pioneras en en construir un un camino para el fagot porque hizo una editorial con mucha música rescató compositores de Buenos Aires hizo encargó música para fagot de hecho tenemos un concierto pendiente por estrenar que nos escribió un compositor argentino que se llama Jorge Mo que murió también este sí murió hace muchos años y escribió un concierto para nosotras dos porque yo llegué a estudiar con ella y pasó algo muy bonito y es que ella sintió que yo podía que conmigo podía generar un dueto o sea que podíamos estar a un nivel muy similar en el instrumento entonces lo que hicimos fue que terminamos yo tuve dos clases con ella y mi tercera clase ya era tocar siempre juntas entonces hicimos un dueto empezamos a tocar tangos chacareras a encargar música y terminamos grabando un disco en Buenos Aires que se llamó Las Canciones de la Tierra con arreglos hechos para dos fagotes ella incluyó incluimos un percusionista además con pues con instrumentos autóctonos de allá grabamos hasta un pasillo La Gata Golosa una obra colombiana que hizo un amigo de la orquesta Ricardo 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 Hernández entonces lo que iba a ser mi estudio terminó siendo una experiencia profesional importantísima porque terminé grabando un disco con ella y haciendo un montón de conciertos por un montón de lugares ahí sí tengo que decir que si no me hubiera visto en esa época solo como su preocupación hubiera sido la más fundada porque tocábamos eran los bares allá sí nos dedicamos a tocar en los bares pero esa música folclórica entonces era buenísimo porque dos fagotes nos veían entrar con dos fagotes pero aquí qué va a pasar sobre todo porque es que no es la guitarra no es ese eso clásico que ves cuando entras a un lugar a un lugar nocturno entonces ven sacar dos fagotes no fue una experiencia maravillosa por el disco por haberla conocido a ella por haber tocado con la filarmónica de Buenos Aires que también tuve esa oportunidad por haber conocido esa cultura diferente por haber visto espectáculos también allá también es una ciudad súper cultural pues con movimiento artístico muy importante entonces fue una experiencia fue muy poco tiempo yo estuve aproximadamente casi cuatro meses estuve allá pues porque fue con una comisión de la orquesta no no tuve más más chance pero creo que logré muchísimo más de lo que quería porque aprendí un montón pero aprendí realmente haciendo o sea no aprendí en el aula de clase con ella sino que aprendí de ella aprendí con ella si me entiendes aprendimos aprendí tocando con ella resolviendo los problemas en el escenario o sea fue fue como esa conexión tan buena que que hizo que no se convirtiera en algo en el estudio básico de ir a una clase sino como en un eso sí fue una experiencia impresionante fue muy muy importante de hecho ella me invitó un par de veces más a Buenos Aires pero pues yo no tuve como volverse y siempre se me enredaba con eventos importantes en la orquesta o con algún asunto personal que me lo impedía después la ida a Estados Unidos no 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 pude volver pero creo que es algo que tengo en en mi cabeza y en mi corazón porque quiero volver a hacer y recorrer como todos esos lugares a construir otros escenarios es que a veces los músicos clásicos también nos enfrascamos mucho en esto en la cuadrícula de lo de lo clásico del 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 vestido de sentarse de no poderse mover tanto porque es difícil cuando nosotros grabamos para televisión y yo a veces me pongo a los programas de la orquesta o de otras orquestas en el mundo y hasta rascarse se ve feo cuando estás en un espacio que ha denotado siempre tanta seriedad entonces compartir esos lugares esos espacios donde puedes estar tocando y hay una persona cantando al lado tuyo o con una lucecita más pequeñita o ahí o tienes tú mismo una cervecita ahí tomando algo que no va a poder pasar nunca en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá o sea eso hace también eso desarrolla otra parte tuya como músico que no la vas a encontrar en este mundo clásico igual con el jazz con el rock cada género tiene implícitas unas características especiales que yo pensaría que uno debería tratar de recorrerlas todas para que cuando se siente la orquesta tenga un poquito de todo eso y lo aplique al día a día del trabajo del mundo musical que bueno vamos a ir cerrando con un comentario que nos hace Charito Bustos Bustos dice la música sale del alma y llena el alma también en una terapia y nos enriquece la vida para mí la música es una oración y no podría vivir sin ella que lindo gracias Charito por ese bonito comentario que nos hace aprovechando eso he traído esa experiencia en Argentina me busqué una poetisa argentina que se llama María Negroni y para ir cerrando quiero compartir este poema de ella que se dice se llama Escrituras dice el arte es una cosa mental pero tus manos alzadas a lo invisible de mí como si fueran sordas al tacto de lo que no tendremos quisieron abrir un cauce y así fuimos un río y nos íbamos de la boca a la boca sin más expectativa que todo y hasta pudiera decirse que una ciudad perdida se asomó a tu dibujo mientras los cuerpos volvían a saber eso que ignoran qué lindo qué lindo Sandra cierra por favor con el fagot no sé con qué quieres cerrar pues ya ahí sí a tu elección bueno no sé cómo será el sonido pues allá para ustedes del fagot porque siempre nos acostumbra como a escenarios diferentes a lugares diferentes me estoy además fría ahí perdonaran gracias no animal no 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 gracias por por compartir este instante no gracias a ti por haberme invitado por tenernos tan presentes y en estos espacios que son tan importantes y que abren efectivamente no abren siguen abriendo ese camino para para las mujeres en Colombia seguiremos seguiremos cuentas tú Sandra y la orquesta filarmónica de mujeres y la orquesta filarmónica de Bogotá con este espacio para replicar y ayudar a educar cada vez en cultura y en este caso en música gracias gracias a irán por favor ma ¡Gracias! Bueno, ahí lo cerré con la orquesta filarmónica, qué bonito. ¿Quieres hablarnos algo? Ya para cerrar que esta charla, este converso se llamó Pagot. ¿Quieres decirle algo a tu Pagot? ¡Ay! Quiero decirle gracias y que me perdone por todos los momentos en los que seguramente he dicho, pero ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Pero él es un caso de mí, él es una extensión, él sabe cómo yo lo quiero porque yo además tengo esa firme convicción que ellos sienten. Porque te juro que hay días en los que uno se sienta y no suena y no quiere sonar y le pongo dos, tres cañas diferentes y él se niega a hacerlo. Entonces, en esos momentos yo lo que hago es guardarlo, darle su espacio y al día siguiente suena y no me preguntes por qué. O sea, suena diferente y no me preguntes por qué. Entonces, no, ese agradecimiento, esa compañía, ese amor, ellos son parte de uno, parte de uno totalmente. Bueno, qué lindo. Voy a leer dos comentarios que nos llegan al cierre. Tania Duque, felicitaciones maestra. ¡Mi hermanita! Pero bueno, vea, pues, además de, ya te ve como maestra en esto, indudablemente. Y Ana Patricia Cerón, editora general de Portal y Revista Siglo XXI, dice, linda historia. Gracias, Sandra, por compartir tan inspiradora experiencia. Ah, qué linda. Sandra, ha sido un placer en este domingo, terminando la tarde e iniciando la noche, conocer un instrumento como el que tocas, el fagot, pero sobre todo a ti, porque lo interpretas de manera tan especial. Por estar en la Orquesta Filarmónica de Mujeres y por estar en la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Nuestra orquesta, los invitamos y las invitamos a todos a que la sigan. Nuestra orquesta, participen, asistamos a los conciertos y apoyemos esta bella experiencia de arte, de creación y que, indudablemente, contribuye a la realización, no solamente de los que están haciendo parte y construyendo música, sino de quienes tenemos el placer de oírlas. Muchas gracias, Sandra. Feliz tarde, feliz semana. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Así será. Chao. Chao. Y a ustedes también los esperamos en Portal y Revista Siglo XXI, cada día, cada semana, con una nueva experiencia. Gracias y hasta pronto.